Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. La carta a los colosenses del apóstol Pablo revela la alegría del apóstol por una comunidad de la cual se tienen sabios y prudentes comentarios. Una comunidad que las otras comunidades se exaltan como una comunidad verdaderamente cristiana y verdaderamente caritativa, es decir, es una comunidad con una salud espiritual íntegra. La salud no es solo el cuerpo, no es solo que a uno no le duelan las cosas, sino que a veces a uno le duelen los grupos humanos, las comunidades, como a veces entre nosotros, las cosas no caminan bien. La comunidad de Colosas era un ejemplo de eso y por eso el apóstol alaba a Dios y da gracias por ello. Por su parte, Lucas en su Evangelio nos presenta la visita de Jesús a la suegra de Pedro y su curación. Pero sobre todo subraya la parte siguiente que es que después de que oró, fue a sanar a otras personas y a curar a otras personas. Se me antoja presentar este hecho como la dedicación de nuestros médicos, nuestro personal de salud, que dedica horas y horas de sueño para atender a sus pacientes. Y es que cuando uno se apasiona por lo que hace, el tiempo no importa. Lo que importa es el bien del otro. Esa es la salud cristiana que debemos admirar y que debemos alabar, en quienes se dedican a servir a los demás. Y por el contrario, independientemente a veces de que no les paguen, no saben hacer paro y a obstaculizar las cosas. Ellos han entregado su servicio profesional al servicio de los demás. Eso nos falta aquí en Colombia, que haya personas que sean generosas, capaces de ser profesionales de tiempo completo. Revise usted, hermano cristiano, católico, cómo está ejerciendo su profesión y cuál es el tiempo que da al servicio de los demás. Hermanos, que tengamos buen día, buena jornada. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, san conse justicia, Gracias por ver el video.